Mañana es tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Como lo decíamos, Víctor Bravo, hombre de Segur Plus, está aquí con nosotros. Víctor, bueno, primero disculpe por la demora, pero bueno, gracias aquí. Vamos a hablar de seguridad en viajes, cuando viajamos, cuando vamos a viajar. ¿Cómo está, Víctor? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Sí, bueno, un poco el tema de las prevenciones y las precauciones al momento de viajar. Hoy es un aniversario de la caída de las Torres Gemelas, que cambió un poco todo el tema de la forma de controlar los viajes, que es, por ejemplo, un avión. Sí, claro. Tanto de ir a Capital o ir a alguna provincia o ya hacer un viaje al exterior, que se está reduciendo las posibilidades, pero no quiere decir que no nos surja alguna alternativa. Lo primordial es el tema de, al ir a un avión, tener algunas precauciones de lo que se va a llevar en el equipaje de mano. No se puede llevar elementos cortantes, tampoco cremas, perfumes, cosas que pueden ser, en el primer control, puede haber una detección y perder esos elementos. Entonces, esa es la primera sugerencia. El otro tema es tener duplicados todos nuestros documentos al momento de viajar, guardados en un USB o tenerlo escaneado o fotocopiado, lo que es pasaporte, lo que son tarjetas de crédito, lo que puede ser una licencia de conducir, nuestro DNI. Inclusive tener previsto, si se viaja al exterior, alguna dirección de consulado o de embajada, frente a la pérdida, al extravío o al hurto de la documentación. En ningún país es seguro. Y siempre, al estar un poco trabajando de turista, como se dice, somos más proclives a sufrir algún tipo de ataque. Por eso es muy importante siempre nuestros elementos de mano, tipo las mochilas, no llevarla en la parte de atrás. Y bueno, siempre estamos con el celular que lo dejamos en una mesa o cerca para sacar una foto o quedan los cierres abiertos o vamos a algún tipo de aglomeración donde hay algún espectáculo público. Y siempre tener esa precaución de mirar a nuestro entorno. No estar totalmente relajados y dejándonos llevar por la marea, sino estar atento, tener una medida de prevención. También es muy importante el tema de los seguros de viajeros. O sea, si bien lo podemos tener por algún banco o alguna tarjeta de crédito, es importante pedir la información de los alcances de la cobertura y también de qué riesgo nos cubre. Hay veces que hay coberturas de seguro que lo toman en tránsito, alguna notebook, algún tipo de cámara fotográfica o inclusive el celular. Y también las coberturas que pueden ser de traslados, de coberturas de asistencia médica farmacéutica, inclusive hasta en el caso de muerte o alguna incapacidad. Entonces es muy importante conocer los alcances. Ya cuando estamos en el hotel, tener las precauciones de dejar el dinero en las cajas de seguridad del hotel, tener la prevención de cerrar las puertas durante la noche cuando estamos durmiendo, cuando nos retiramos del hotel. Se sugiere el tema de las riñoneras. Son muy importantes para tener algún tipo de dinero ahí para uso inmediato. sacar algún tipo de cuenta, por ejemplo en Western Union, donde nos hacen traslado de dinero. Frente a cualquier tipo de contingencia o situación imprevista, tener mucho cuidado con el uso de nuestras líneas en Wi-Fi de cafés o de líneas abiertas. Usar redes seguras para evitar el escaneo de nuestras compras por Internet o el seguimiento de nuestra tarjeta de crédito, sobre todo en el exterior o en alguna provincia que podamos ir o inclusive cuando viajamos a Capital. Esto es un poquito tener una idea de plano y de ubicación de cada lugar que viajamos. Cuando salimos de casa, evitar la, bueno, lograr evitar la clonación de la tarjeta, ¿no? Que las que tienen cinta, las que tienen magnético y que no tienen chip son más fáciles de clonar. Sí, todo depende de la prevención que tengamos un minuto antes de viajar. La otra vez hablábamos cuando íbamos a hacer un viaje en automóvil, ahora ya es más frecuente los viajes tanto de cabotaje como los viajes al exterior, tener en cuenta estos tips a los fines de no ser sorprendidos porque es muy angustio, genera una angustia perder los documentos en un país que no conocemos, tener que acercarnos a la policía, cosa que es lo primero que hay que hacer frente a un robo o hurto de la documentación, ir a la dirección de policía más cercana y también, ya que puede haber algún tipo de seguro en la tarjeta, en el caso de que suframos algún asalto, no seguir al delincuente y entregar... No arriesgar, no pasa. No es más que algo material. Pensaba en el tema de la asistencia en cuanto a las cuestiones de salud y demás, que uno no lo quiere pensar, porque vos no vas a pensar que vas a viajar y te vas a enfermar o te va a pasar determinada cuestión, pero después se convierte en una pesadilla, ¿no? Porque cuando te sucede lo caro que es, sobre todo en otros países, la asistencia médica después es inviable y algo hay que hacer con la salud de uno, ¿no? Ha habido casos lamentablemente desconocidos. Entonces, claro, pensar que uno, aunque no quiera, tiene que prevenirlo a eso. Sí, tanto para nosotros como para el grupo familiar. Por ejemplo, cuando viajamos al exterior algo tan, tan simple como tomar agua mineral, puede evitarnos una intoxicación. La elección de las comidas, que generalmente una intoxicación nos puede malograr el viaje o hasta un esguince puede ser de una situación imprevista y que nos produce... Que te cambia el viaje. Te cambia el viaje. Te cambia el viaje. Sí, temas no menores. No menores. Víctor, ¿alguna otra cosa que le parezca interesante? Esto que usted planteó al principio, ¿no? Cuando nos vamos en avión y no sabemos que en el equipaje de mano hay cosas que no podemos llevar. ¿Cómo no vamos a poder llevar un dentífrico? ¿Cómo no vamos a poder llevar un frasco de perfume? Bueno, la realidad... Después se lleva el perfume importado que lo pagó. Y lo tiraron. O las cremas. O las cremas. Y la gente le dice, no, pero ya despaché la valija, pero no puede. Sí, la valija, pero no, pero ya está, ya la valija la despachó. ¿Qué fue? ¿Y qué hace? ¿A quién le deja el perfumito, la crema? Y no sé, alguna gente de seguridad, aprovéchelo usted. Dice, a la vuelta vengo y lo busco, le dice. No, esto ya queda decomisado. El aeropuerto generalmente nos orienta y es bueno de... Leerán, leerán, ¿qué se puede decir? O sea, quieren el cartel del aeropuerto y si no se pueden llevar granadas. No, por ahora lo tengo. Pero sí, déjame Claudio aclarar el tema de cuando también viajamos, el tema de la licencia del conductor. Hay países que con nuestro registro no tenemos inconvenientes, pero, por ejemplo, en Europa se puede solicitar un registro profesional para viajeros, que acá se saca en el Automóvil Club. Y a la vez, también cuando alquilamos un vehículo, evaluar bien la cobertura que vamos a tomar del vehículo y que se registre una persona más como acompañante que esté también autorizada para el manejo. Ante una eventualidad. Porque a veces viajamos con la familia, no tenemos esa precaución y le pasa algo al que maneja y después es un trastorno. Claro, y ver el tema de los seguros, como bien decía usted, a veces, bueno, como también lo planteaba, la tarjeta de crédito, no sabemos o nunca nos enteramos que tiene seguros de cobertura para alquiler de autos, por ejemplo, y a veces duplicamos el seguro. Tal cual, es detenernos un minutito y hacer una evaluación de 10 minutos antes del viaje de las primeras señales de ayuda que podemos tener. Víctor, clarísimo, como siempre, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Ahora solo nos falta viajar. Ahora nos falta viajar. Pero ya te vamos a tener todas estas. Ya sabemos qué no nos van a sacar, qué tenemos que llevar a escanear. Me voy a hacer copia de toda la documentación, que nunca la hago, eso es bueno. Y subirlo a la nube. Ah, la nube. Subirlo a internet, cosa de... Perdemos el celular, igual lo tenemos ahí. Después me agarro las cosas de la nube y me las copio. Exacto, también. No, no, me las hace copia. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Adiós. Víctor Bravo, de Segur Plus. Si usted quiere tener más información sobre seguridad en general para su vida, acá van los datos.